Ahora viene otra pregunta que me dice, Padme, voy a viajar en coche, ¿cómo puedo bendecirlo? Y sobre todo, sí, también sabemos que necesitamos que no nos vayan a chocar, tener como otro tipo de personas, que alguien nos tire como la mala vibra. Pues bien, vamos a ocupar un bol con agua, mi manita santa, si me puede prestar tantita agua, por favor, y vamos a utilizar un cuarzo violeta. Yo aquí tengo este cuarzo violeta, que es pequeño, pero también traigo este grande, simple y sencillamente como para que tú lo veas. Pero si lo tienes así, igual de pequeñito, no importa, tú lo puedes ocupar. Y vamos a ocupar esta agua junto con este bol, porque de lo que se trata es que vamos a hacer la bendición. Lo vamos a colocar dentro del bol, le vamos a colocar el cuarzo violeta, te voy a decir por qué el cuarzo violeta. Acuérdate que este lo que hace es que si hay demasiada tensión, te lo va a aliviar. Si estás como mucho, muy tranquilita, también te va a dar para arriba. Entonces es un excelente generador. Y vamos a bautizar esta agua, ya lo sabemos, con tus manitas y vamos a colocar el cuarzo violeta adentro de esta agua. Y vamos a frotar las manos y vamos a decir lo siguiente para esta agua. Dios, aquí estamos a tu lado. Vamos confiando en que nuestro camino será seguro y a nuestro regreso estaremos salvos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vas a dar tres vueltas y vas a seguir diciendo. Tú que nos has mostrado siempre tus caminos, alumbra también este, nuestro camino, nuestro destino, nuestro paseo. Ven con nosotros en la carretera. Sé nuestro piloto, danos confianza en que todo estará bien. Siembra la alegría y paz en nuestros corazones y haz que nuestro destino sea un lugar seguro, feliz, donde podamos disfrutar, descansar, convivir y acordarnos siempre de ti. Señor, cuídanos en la carretera, haz que nuestro paseo sea memorable, lleno de recuerdos, bellos, de alegría para poder compartir y haz que las veredas sean seguras y nuestro destino sea siempre feliz. Esto lo vas a repetir tres veces y el cuarzo después lo vas a sacar y lo vas a colocar, por favor, mi querida amiga, abajo del asiento del conductor. Si tú vas a manejar, adelante. Pero si no, de la persona que vaya a estar, porque este va a ser tu amuleto que ya está consagrado para poder seguir, seguir bendecida en todo ese camino. Y el agua también lo puedes colocar tanto en las llantas como lo puedes regar por todo el coche. De acuerdo, mi querida amiga, pues ahí está este ritual para bendecir tu camino. ¡Gracias!